Cancún se convertirá en la primera de México y la séptima de Latinoamérica, con vuelos directos a Estambul mediante la aerolínea turca Turkish Airlines, lo que es posible porque el gobierno del estado está haciendo bien su trabajo. Turkish Airlines anunció que Cancún será uno de sus próximos destinos para el verano del próximo año, con lo que se convertirá en el primero de los cuatro gigantes aéreos de Oriente Medio, junto a Emirates, Qatar Airways y Etihad, en aterrizar en el mayor destino de Playa de América. Cancún es un polo turístico al cual caracterizan sus bellezas naturales y con esta nueva ruta fortalecemos las líneas de comercialización a nivel internacional e impulsamos el desarrollo económico y la creación de empleos mejor pagados para las familias quintanarroenses, señaló el gobernador Carlos Joaquín. Este tipo de proyectos son los que los quintanarroenses impulsan para consolidarse como una de las cinco economías más importantes del país, para que juntos avancen en la consolidación de Quintana Roo como potencia turística regional. Esto es posible porque hay confianza en Quintana Roo.